Dicen los registros y los archivos arcanos que él era uno de los tops en Brawl cuando nadie lo jugaba Debe ser cierto Debe ser cierto Pero vamos a ver como le va contra Mr. D Capitán del equipo nacional Está moviendo al famoso, no, doctor No Bueno, no sé si ustedes sabrán Pero los mails de The Nighthead son Pikachu y Cloud Y bueno, doctor, él lo usa contra gente que no cree que juegue bien Palabra aquí conmigo, está comentando en la cabina El gran Essence Essence ¿Es cierto que eres mejor Ike Kelt? Bueno, no quiero sonar soberbio Pero ayer le gané 3-1 Dos stocks Y la verdad, considero que mi Ike tiene más experiencia que el de Ot Ahí están las palabras del gran Essence Chicos, recuerden que tienen 30 segundos de button check Si no pueden empezar, nos vamos a Smash Build Pikachu contra Marth Debe ser, ¿no? Button check, ¿no? Si, button check, 30 segundos Mientras, vamos a leer los comentarios del stream Ah, este, Linker quería que le mande saludos No, si está Sigue acá ¿Le vas a mandar saludos? Que si está No seas cerco Mándale saludos Que le quiere mandar saludos Linker, si estás ahí Axel no te quiere mandar saludos Así que no es mi culpa Y Axel Y Davres no está aquí Así que no sé qué podemos hacer Jorge está afuera Así que cuando pase le digo que te mande saludos No se olviden que este gran torneo ha sido organizado por EnSportsPerú Plataforma oficial de los juegos competitivos de Nintendo Plataforma oficial de Trinity Entertainment Y gracias a nuestro auspiciador oficial EnSportsPerú Si tus necesidades son de Nintendo Nosotros somos la mejor opción para ti Comienza la siguiente batalla Pasamos el button check Espera, espera, espera Aquí está Linker Comentó Aquí está Linker Aquí está Mándale saludos Axel Hola Jorge Saludos Y deja de poner tantas imágenes Sat Que yo también las voy a compartir Saludos Ahí está Linker Un abrazo para ti Comenzamos con la batalla Este Sens ¿Querés decir algo? Si La verdad Yo no sé No tengo mucha experiencia con ese matchup No sé quién saldrá victorioso en este matchup ¿Qué opiniones tienes? Bueno Sinceramente yo opino que acá Acá solamente por el spacing La ventaja la tiene Mart Axel Aquí que nos está acompañando Nos dice que el matchup está a favor de Pikachu Por un poco Por un poco Pero igual está a favor de Pikachu Yo no estoy A favor de eso Yo considero que la ventaja la tiene Mart Por el rango que tiene Pero vamos a ver cómo van las cosas Ahorita está ganando Mart Mapache está aplicando Ahora sí está Ha corregido el error del spacing Está tomando más espacio de Pikachu Sabe que si se acerca mucho Pikachu le puede hacer combos Que pueden terminar en kills Por el momento Nat está jugando Demasiado óptimo Y está comenzando a aprovechar Los errores de Anthony No El famoso Ese es un clásico de Night Espera en el borde Y hace un jugador smash Y muchas personas Tienen a caer Típico de Night Ya está empezando a jugar A agarrar su ritmo Un poco más centrado La ventaja Que Nata le ha sacado No le está afectando Nata tiene que replantearse ¿Qué es lo que va a hacer? Necesita aplicar más Su spacing Pegarse esa estrategia Uy Pensamos que se había quedado Sin salto Pero no Aún lo tenía Un tipper de Mart En cualquier lado del stage Puede La verdad Muy buen error Por parte de Pikachu Y oye Nata se la devuelve Demasiado rápido La verdad Esta pelea Está para ambos Y algo Una recomendación Sería que Nata Juegue más tranquilo Y no ruede mucho Porque Anthony Destroza las personas Que ruedan Leemos los mensajes Del stream Linker Camemuche Linker Camemuche Fire Anti Gracias Axel Te da las gracias Este Axel Jorge por los saludos No comentamos El famoso Combo De Nidget Forwarder 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 Que casi se llevó A la vida De Nata Y pues ahora Nata está comenzando A presionar La verdad La partida está muy pareja Y wow Buen B-reverse Buen Down Tilt La verdad Nata está comenzando A castigar Cada cosa que hace De Nair Y Anthony No sabe cómo entrar Nata tiene que capitalizar En el hecho De lo que está funcionando Es el spacing Buscar hacer un poco más De daño Y luego intentar Acabar la partida Con el Tipper Que A estas alturas De llegar a 100 De cualquier lado Del campo No creo No está siendo Muy óptimo En sus castigos Está siendo paciente Está siendo muy preciso Nata Y es tan sorprendente Porque ha mejorado Bastante En todo ese tiempo Como se puede decir Nata es uno De los grandes Ander Dog Y una de las personas A la cual más Memizamos ¿No? Pero bueno Una muy buena proyección Por parte de Nata Pero no le No le No le funcionó Porque The Night Activó bien su Dodge En el momento justo No No Se ganó ¿Qué? ¿Qué? Nata tenía la ventaja Se desesperó Lo buscó Pisó el palito Y Anthony Se lleva La primera batalla Y no solo eso Sino que Anthony Le ha faltado respeto A Anthony A Nata En la vía real Ha hecho Banco de miércoles ¿Por qué está suicidado? Eso Eso no es justo La verdad Bueno Ambos están yendo A Battlefield Y Me parece que es un campo Me parece que es un campo Que le da más beneficios a Mart Le da más espacio Le da más Encima Bueno No sé si ustedes sabrán Pero Nata se especializa Por hacer AdBiz Y caer en las plataformas Para estar más seguro Ahora yo creo que En esta situación Nata debería Este Apoyarse más En su estrategia clásica De solamente Dancing Blade Como juego neutral Si bien No les ha optado Por no usarlo En el primer match Tal vez aquí Si le funcione Teniendo en cuenta Que The Night Ya se acostumbró A su ritmo De juego Nata tiene que cambiar Un poco las cosas Si es que quiere Traerlo a su favor Y ahí está Dancing Blade Por parte de Nata Oh Oh Muy bien Muy bien Muy buena Muy buena jugada Por parte de Nata Anthony se confió Pensó que no iba a poder Hacer eso Pensó que iba a poder Hacer el tech Pero No lo logró No lo logró No lo logró No lo logró Y ahora Nata Oh Una grabación Por parte de Nata Y la verdad Me sorprende Que no había podido Tequear Pero Anthony Es una persona Que no se deja Llevar por las malas Las malas actuaciones Que uno puede dar Él va a seguir jugando Mucho mejor que antes Por el momento Lo está apreciando Nata bastante bien Y está manteniendo La calma En la batalla Nata ahorita Está en una situación Muy cómoda Como dice Nuestro querido Essence Ya casi Con un stock De ventaja Si es que logra Hacerle más daño A Pikachu Oh Muy bien Muy buen recovery Por parte de Nata Si es que no logra Hacerle más daño Si logra hacerle más daño A Pikachu Nata fácilmente Podría llevarse esta batalla A menos que El capitán Tenga Una estrategia A su favor Denay Del capitán Del equipo nacional Oh 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 Nadie lo vio decir Nadie lo vio decir Lo vio venir Cayó un trueno En la espada De Nata Atrajo Ese trueno Se lo llevó Uno a uno Pero aún así Nata tiene la ventaja Sin embargo Conociendo a Anthony Si esta batalla La lleva a la orilla En el aire Puede que acabe Con esta pelea Rápidamente Como vemos Anthony está teniendo Un buen control De su neutral Anthony está Comenzando a Como vemos El combo El combo actual Y el combo preferido De Anthony Hacer el famoso Fóvar Smash No Se va Se llevó la partida Que te dije Que dije yo Que dije yo No dije que yo iba a pasar El famoso Starly Manda un saludo A todos sus admiradores O sea ninguno Opiniones de la pelea Yo te dije Que eso iba a pasar Nata El público Quiere escuchar Tus comentarios No siempre se gana Es bueno tener aspiraciones La verdad que me sorprendió Porque ese estilo Fue totalmente diferente Al que Al que Al que Al podio jugar Pero bueno Se aprenden los errores Creo Comentarios del stream Ha ganado Anthony Y César Barrios Nos dice Ah pero en Colombia César Barrios Ah pero conmigo No falta luz César Barrios